www.sentimientoverde.com.ar Fútbol Profesional Me faltó un poco de actitud, como se dice, arrancar un campeonato y bueno, lo pagamos. Nos llegaron dos veces, nos hicieron dos goles. Debería haber sido mucho peor el primer tiempo, porque la verdad que cada avance de ellos parecía que se nos iba a terminar adentro del arco. Después vino la expulsión, después la segunda y ya el partido ya estaba liquidado para favor de ellos. Y nosotros tratamos de suplementar algo con esfuerzo, pero no pudimos hacer las cosas bien. Ahora ya está, esto es así, nos tocó arrancar mal. Veníamos haciendo una buena pretemporada. Pero bueno, ya terminó el primer partido. Ahora hay que pensar en el próximo local, que ahí sí no podemos fallar nosotros mismos. Sí, no sé si hablar así, específicamente que en defensa. Creo que cuando hay errores defensivos de todo el equipo, cuando se guerra en goles de todo el equipo, me parece que hubo desconcentraciones en general. Sí, porque ellos encuentran un gol, con una jugada de por ahí varios rebotes. Y fue el segundo gol, es el que por ahí le da bronca, porque es una pelota a favor nuestra. Y termina el gol de ellos. En la contra, que es donde tenemos que estar más atentos. Así que bueno, son cosas para corregir, para laburar la semana y que no nos vuelvan a pasar, porque después nos cuestan puntos. Se perdió un poquito el orden hoy, creo que veníamos teniendo bien y hoy creo que cuando tuvimos un error, lo pagamos yendo a buscar la pelota dentro del arco y eso después se hizo puesta arriba. Bueno, ¿qué cosas hay que mejorar? Sobre todo, fundamentalmente creo que mucho en lo futbolístico y sobre todo la actitud también. Sí, no, no, por supuesto. Primero hay que hacer una autocrítica. Tampoco hay que volverse loco, es el primer partido. Nosotros queríamos hacer las cosas bien, queríamos ganar, pero no se pudo. Por ahí nosotros intentamos jugar bien y a veces hay que jugar más directo, hay que jugar más frontal, porque en esta categoría es así. Por ahí intentando jugar bien y al final después la termina pagando en tu arco. Hay mucho tiempo para mejorar todavía. Sí, es muy largo esto. Es muy largo. El año pasado recuerdo haber empezado así también donde estuve y después terminamos bien, pero lo mejor hubiera sido arrancar con todos.